El castillo se encuentra cerca de la entrada a la ciudad y durante siglos ha protegido las fortunas de la ciudad de Galípoli. Es concebible la preexistencia de un edificio militar desde el principio de la Edad Media, luego modificado y ampliado como es habitual por la alternancia de los gobernantes normandos, anjevinos y aragoneses. En la era española se llevan a cabo importantes obras de mejora, como la construcción de una planta circular, construido para proteger la entrada a la ciudad y posteriormente aislado del resto de la fortaleza. El castillo estaba protegido por un gran foso y el acceso al edificio estaba garantizado por la presencia de un puente elevadísimo. La de Galípoli es una estructura militar de gran prestigio, funcional para la protección de la ciudad para una defensa tanto marítima como terrestre. La construcción del mercado cubierto, construido cerca de la antigua fachada del castillo, data del siglo XIX. Gracias a la reciente remodelación, los espacios han vuelto al uso público y a estar animados por bares, mercadillos y tiendas. Hasta la fecha, el castillo de Galípoli alberga muchos eventos culturales nacionales en su nuevo e importante museo. Gracias a todos por ver el video. Gracias.